Con mis errores y defectos Te llegué a querer Pero hoy ya no estás aquí ¿Qué puedo hacer si ya no quieres volver? Con mis errores y defectos te adoré Y hoy que no estás conmigo Me hace falta tu boca Me hace falta tu sonrisa Y esos ojos tan bonitos Me hacen falta tus manos Me hacen falta tus besos Me hace falta tu vida Y si tú no regresas No quiero vivir Quisiera que escucharas mi canción Que sientas muchas ganas de volver Que el llanto te sorprenda como a mí Y entiendas de una vez Que es imposible ignorar al corazón Con mis errores y defectos Que sin defectos te adoré Y hoy que no estás conmigo Me hace falta tu boca Me hace falta tu sonrisa Y esos ojos tan bonitos Me hacen falta tu sonrisa Me hacen falta tus besos Me hace falta tu vida Y si tú no regresas No quiero vivir Quisiera que escucharas mi canción Que sientas muchas ganas de volver Que el llanto te sorprenda como a mí Y entiendas de una vez Que es imposible ignorar al corazón Un corazón Un corazón ¡Gracias! No quiero vivir